Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, tener una buena imagen no solo es cosa de mujeres. En la actualidad, los hombres se van preocupando cada vez más por su aspecto y, por supuesto, por estar limpios. Recuerda que la buena higiene corporal diaria no solo es una cuestión de vanidad, es más, una cuestión de salud. El aseo diario genera una reducción de patologías cutáneas y generales que podrían provocar infecciones, así como neutralizar los malos olores corporales. Es por eso que la constancia y una correcta higiene personal desarrollan muchos cambios en la salud, aunque también es de ayuda para un desenvolvimiento en las relaciones sociales satisfactorias. Si quieres saber más al respecto, quédate y toma nota de los siguientes pasos de aseo que debes seguir. 1. Usa shampoo y acondicionador por separado. A diferencia de las mujeres, el cuero cabelludo de los hombres es mucho más graso. Es por esa razón que es una terrible idea usar un shampoo dos en uno, ya que esto no limpia como debe ser tu cabello. Recuerda que el shampoo y acondicionador tienen dos funciones totalmente distintas, por lo que al juntarlas, ninguna de las dos realiza su función adecuadamente, provocando daños en el cabello como exceso de grasa e incluso caspa. 2. Cambia tu cepillo de dientes cada tres meses. Siempre pasa. No cambiamos nuestro cepillo hasta que las cerdas están irreconocibles. Y aún así, puedes seguir pasando el tiempo y seguir con el mismo cepillo. ¿Te suena conocido eso? Los odontólogos siempre han recomendado cambiar el cepillo de dientes cada tres meses o al menos cada seis, ya que si excede este tiempo, no solo no estás lavando bien tus dientes, sino que puedes ocasionar daños al esmalte. 3. Corta tus uñas. De la misma manera que el punto anterior, muchas veces no cortamos nuestras uñas hasta que éstas comienzan a estorbarnos, atorándose en todos lados. Las uñas largas suelen verse bien en las mujeres si están limpias y arregladas. Pero en un hombre, esto se ve muy mal. No importa que las lleves limpias. Lo ideal es cortarlas cada 10 días, o al menos cuando te des cuenta que la comida o la mugre comienza a impregnarse en ellas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.